¡Hola! ¡Mirazan! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, yo soy EGWALLBOX y sí, bastante tiempo sin hablarles, sin poder grabar a la cámara, sin subir un solo video. Pero ok, eso vamos a hablar después, porque hoy tenemos por fin, después de mil años, después de mil equisces, después de la temporada 4 de Fortnite, tenemos Van Lee's. Y ok, lo voy a admitir, esta Van Lee's me sorprendió, hoy fue mi día de descanso del trabajo, no me he caído, apenas me desperté, checo las noticias y ¡pum! Van Lee's, así que de una vez vamos a grabar esa reacción, que la reacción pasada no la grabé, así que por fin vamos a grabar la reacción a la Van Lee's. Muy bien, ya estamos aquí en la página, espero que ahora sí esté corriendo bien todos los programas, ¡grabando! Y veamos, este ok, estamos en la página de Konami, no es fail, y sí, aquí aparece que fue una actualización a el 11. ¿Y por qué nos enteramos hasta ahorita que hay Van Lee's? ¡Quién sabe! ¡Vamos a ver! Muy bien, efectiva a partir de... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, efectiva, perdón, estoy ciego. Efectiva a partir del 21 de mayo. 21 de mayo, o saqué después de una final, si no me recuerdo, o de unos eventos importantes. ¡Ah, la fregada! Y la próxima actualización de la Van Lee's será hasta agosto después del mundial, era más que obvio. ¡Ay, güey, tengo miedo! A ver, dale. Hace rato que no sentí este miedo de la Van Lee's. ¡Prohibidas de verga! ¡Verga! 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 ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡No! ¡Mamén! ¡Primero prohibido! ¡Astrograph Solceres! La primera prohibida, no a los Magician, no a los Magician, sino a todos los Dex Péndulo. ¡Ah, su madre! Les soy sincero, iba a ser, este, reacción, eh, predicción de la Van Lee's. Y Astrograph iba a ser una de las cosas que yo dije, va a ser prohibidas. No pueden, no pueden pegarle a Electromine. Electromine es todo, ves. Decide si le pegas a Electromine o le pego a Astrograph, que van, los dos van a los Dex Péndulo, pero ¡Verga! Me acaban de joder, mi Dex Magician acaba de ser jodido. Astrograph, primera prohibida. ¡Alas, verga! A ver, si está grabando, si está grabando, si está grabando bien todo. Porque si no, si está grabando bien. Perdón. Vamos. Primera prohibida, Astrograph Solstice. Más prohibidas, tenemos una nueva prohibida. ¡Ay, verga, verga, verga! No he visto la segunda. La segunda prohibida es... ¡Master of Peace de Draco Slayer! ¡Es! Es el monstruo más, es el monstruo de los Draco. Ese sí que es ese, ese sí que es ese. O sea, que ya lo por fin lo prohibieron. ¡Verga! ¡Verga, verga! Esta Van Lee's va a ser la que va a ser efectiva también en el Mundial. Se van a juntar a la de OCG y TSG. Creo... ¡Verga, 250! ¡Verga, está tan barato! Ya tan barato lo están dejando. Pero sí. ¡Master! ¡Master P! Acaba de ser prohibido. Le están pegando todo lo meta. Ok, tenemos otra prohibida. ¿Qué era? ¿Fenix? ¿Fenix Crystal Amor Lash? Este sí no sé cuál es. ¡Discúlpenme! Porque no he estado muy actualizado en el meta. Ya no se ha ido a la noticia de Soko Majo. Pero quiero ver cuál es esta carta. ¿Es la Fenix? ¿O es la... ¿Es la... ¿La planta? La planta. Nada más que se me carga otra. Por favor. Sí, efectivamente. Fue la trampa la que te permite hacer un FTK. También ya lo prohibió. Vale. Este fue golpe preventivo. A lo mejor en la siguiente expansión nos llega Link Cristón. ¿Quién sabe? Yo estoy diciendo que va a ser premio de OTYC. Pero la siguiente prohibida fue Fenix, la planta de los FTK. Tenemos dos prohibidas nuevas. Dos prohibidas nuevas. La primera es Supremo Kine Star Venom. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No, no, mames. Esperen, esperen, esperen. Supremo Kine Star Venom y Escento Ferry Dragon prohibido. Verga, verga, verga. A ver, a ver, a ver. Otra cosa. Yo pensaba que Star Venom lo iban a limitar. Es una fusión puerquísima. Puerquísima. Pero lo prohibieron. No mames. Escento Ferry Dragon. Ese sí no entiendo por qué lo prohibieron. No, el SPAR abusaba de él. ABC abusa de él. Así que le están pegando tanto a los ABC. Verga. ¿Qué? Esto está empezándose bastante puerco. Bastante fuerte. Varias prohibidas. Y con ellas estas dos. Las siguientes fueron Star Venom y Escento Ferry Dragon. ¿Qué otra prohibida tenemos? Tenemos una magia. Tenemos una magia. ¿Qué es? Rank of Magic. Rank of Magic. Rank of Magic. Escenti Shows. Esa, si no me recuerdo. A ver, a ver, a ver. Una Rank of Prohibida. Una Rank of Prohibida. ¿Qué? ¿Qué estás pensando con ahí? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué prohibir una Rank of? Tengo que ver cuál es para saber. Ah, ok, es esta. Si no mal entiendo, la utilizaban muchos para sacar a Utopia, eh, Utopia Sexal. La botabas, la descarcabas, no sé. Pero la sacaban mucho por Utopia Sexal. Y ya prohibí la de plano. Ah, la verga. Konami está bastante puerco esta vez. Y si me estoy viendo bien, déjame sacarme más la lámpara. Ah, ok. Disculpenme eso, se me movió la cámara y les dificulté la esténica. Continuamos, a ver. Sabemos que era Rank of Magic Prohibida porque sacaban Utopia Sexal. Y la siguiente magia que fue delimitada se va de las... El Césped es más verde. El Césped es más verde, se va prohibido. Ya no lo quiere ver Konami en las listas, en los Dex Meta. Esta Valniss está demasiada OP. No estamos comparando CG. Y no tenemos más cartas prohibidas. Así que, recapitulemos. Tenemos a la tradición que siempre me tienen que pegar. Astrowab Sorceres, prohibido. Otra fue Masterpiece, prohibido. La siguiente es Feni Custom, prohibido. Dos más, Supremo King, Star Venom, prohibido. Y Essentifiri, dragón, prohibido. Y que siguen fueron Rank of Magic y El Pasto es más verde. Ok, si estas fueron las prohibidas, no quiero saber qué onda con las limitadas. A darle. Ok, limitada. Tenemos la prohibida. Ok, regresó una de las prohibidas. Y es Dinoster King de True Draco. Dinoster. Regresó Dinoster de la Valniss. Fue un regreso. Este, si no mal recuerdo, es el Dinoster Verde. Si no mal recuerdo. El Draco es Leager Verde. Ok, como ya prohibieron la Master, tengo que darle soporte otra vez a los Draco. Aún no sé si van a dejar libre el campo. Tengo que esperar. Tengo que emocionarme. Y sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 regresó de las prohibidas. Tenemos una regresada de las prohibidas. ¿Qué más que más limitadas? Una nueva limitada. Nueva limitada que es... Jack Knight Master Diamond. Si no mal recuerdo, esta apoyaba a ser FTC con los Jack Knight. Así que le pegaron a los Jack Knight. Golpes preventivos para ser FTC, no lo sé. Tenemos esta siguiente limitada, perdón, prohibida. Limitada. No hace falta no grabar videos, me hace daño. Otra. Tenemos una de 6 mil limitadas a limitadas. Y es... Chao Strike. Chao Strike. Chao Strike. Esa no me suena para nada. ¿Cuál será? No me suena para nada. Tengo que buscar las cartas. No me suenan para nada. Lo repito, estoy desactualizado del meta. Ah, ok. La cadena. Me voy a pegar un tiro, la verdad. ¿Cómo se me olvidó la cadena del Deck Burn? Del que hace años. O sea, de limitadas a limitadas. De semi-limitadas a limitadas. Ok. ¿Cuál más? ¿Cuál más? No están los chivos. No está el campo del True Draco. Del True Draco. Ok. Ok, recapitulemos. Semi-limitadas tuvimos a Diamond Knight de Draco Slayer. Una nueva limitada tuvimos a Jack Knight, Master Diamond. Y a Shane Strike. Oh, shit. Ok. Semi-limitadas. Vamos a ver semi-limitadas. Tenemos varias. Apoclyphor Torres. Ahí está. Apoclyphor Torres se va semi-limitada. Los Clifford van a regresar al meta A lo mejor sí Una versión que te estanque de trampas Te estanque de handtracks Y con un towers es difícil quitártelo Ok, tenemos esa limitada Y otra semi limitada Pasó a Ring on Destrucción Nadie la está usando Nadie la quiere, así que se va a semi limitada Ok, nada más tuvimos Dos semi limitadas, recapitulemos Es a Clifford Torres y Ring on Destrucción Y no más en la lista Tenemos varias, joder, a ver, a ver, a ver Aclante Dragon Soporte para los anclantianos Este sí lo conozco De semi limitada a liberada Se pueden jugar tres Ok, esta es a Y tenemos dos salidas de las prohibidas Es este Grandiosos Elemental Lore Creo que esa es La carta de rata que le hicieron Si no me recuerdo, si no me recuerdo Es esa De limit de prohibidas regresaron ya libres A tres Es por su rata Si no me recuerdo Nada más que me carga esta chingadera Sí, efectivamente Es este güey Ya no tiene caso Su rata y su rata Lo jodió No es lo mismo Y otra de limitadas Tenemos a Eynister Head De True Dracos Legend Ignis Tenemos otra De semi limitadas Mathematician Mathematician está regresando Al juego Ya tenemos tres copias Veamos que pueden abusar de él Otras Ok, no espacio Gran Mole Verga El Gran Topo O Gran Mole Gran Mole Acaba de regresar A tres Ah, no sé si preocuparme por esto Pero veamos que Que consecuencias va a tener esto Y por último Una trampa Compulsori Compulsori a tres Nadie la utiliza Nadie la quiere Pero la tenemos a tres Ay güey A ver, recapitulemos De libres Tenemos a El Dragon Aquitiano Dragois Elementarlot Ignis Mathematician El Gran Topo Y Compulsori a tres A la vea Que puedo pensar esta VanList Realmente todos queremos VanList Todos sabíamos que le iban a pegar A Gishan El Meta Todos sabíamos que Este bastardo Astrograph Tiene que ser limitado O prohibido Es una puerquísima carta El problema Es que ahora no podemos sacar a Zark Es lo que decían unos suscriptores conmigo Si tocan a Astrograph ¿Cómo carajos vamos a sacar a Zark? Nadie saca a Zark Pero queremos sacar a Zark Todavía tenemos el otro La contraparte de Astrograph Si no me recuerdo es Bueno, no me acuerdo cuál es la carta Esta pendo la tengo aquí No la quiero sacar Pero bueno ¿Qué puedo opinar de esta VanList? Realmente Era lo que esperaba Más o menos Yo pensaba que le iban a pegar más cosas Yo pensaba que le iban a pegar Tanto al Campo Draco Slayer Digo Al Campo Draco Le iban a pegar un poquito más cosas Magician Dejar a lo que es Este Electrum Limitado O No sé Realmente no sé cómo Asimilizar esta VanList Aún no me saco el chop de la VanList Pero en fin Yo soy EGOLBOX La Caja del Lobo Nos estamos viendo en otro video Sayonara Vergas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!